Y aunque les pese, yo no he venido a reclamar tiempo perdido, vengo por lo que me deben Ya mucho tiempo estuvo de perro este amigo y hoy traigo con que quererles Hoy atorna diferente mi camino y ahora rolan los billetes Darme pa' abajo, es lo que ocupan para tumbar lo logrado y este puesto me ha costado Son muchas cosas por las que uno ya ha pasado y mis pies no han levantado Yo no ando hablando ni difamando tu chamba, yo nomás sigo en mi lado Van varias veces que no pueden sostenerse, noche en la bronca por problemas que ahora tienen Yo tuve metas y eran más altas que ustedes, ahora que el niño del que no creían tiene lo que merece Música